...indicaciones, ¿no? Ahora Villelza está parado en el vértice del área técnica y un poquito más a la derecha hay uno y atrás está parado el otro. La va sacando otra vez Uruguay por el sector derecho. Se lleva la pelota Varela, Varela para Pelistri. Pelistri que deja para Salazar, Salazar por el medio para Martínez. Martínez para Salazar. Salazar corre la cancha a lo ancho, va tirando sobre el círculo. Suntan para Viña, Viña se mete en terreno. Nicaragüense atacando el arco de la Colombe. Juega por bajo para Brian, Brian tocó. Dejo cortito para Salazar. Gran cambio para Pelistri, tocó gol. Gol de Uruguay Arezzo. Matías Arezzo entró por el medio del área para Vi. Recibiendo la pelota de Pelistri después de un gran cambio de frente de Salazar. Habilitando la llegada de Pelistri. Y apareció solito y solo. Matías Arezzo para poner el primer Uruguay 1. Nicaragua 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. El toque que cambia la jugada es sin duda el de Salazar. Que mete flor de cambio de frente. Viendo que el rival salía y que Pelistri entraba por la banda derecha. Se la puso en el pie muy bien el del Manchester. También quedé de primera. Con la cabeza levantada y sin demorar. La tiró al medio. Arezzo lo asesinó al arquero. Tres toques y Uruguay 1 a 0. Pim, pam, pum. Matías Arezzo la manda a guardar. Lo abrazan sus compañeros. Vienza que sigue mirando el partido con las manitos hacia atrás. Aprobó con un gesto de su cabeza el tanto que pone en ventaja a la Celeste. Y ahí viene a buscar Arezzo sobre la mitad de la cancha. Y mano del jugador de Uruguay. Tiro libre. Que va a ser Nicaragua. Casi en nueve minutos ganando Uruguay 1 a 0. El dibujo. El de Uruguay que va con un 4-3-3. En el arco está Franco Israel. Los cuatro del fondo. Varela, Cáceres, Viña y Olase. En el medio Emiliano Martínez. Es el valente central. A su derecha Salazar. A su izquierda Araujo. Arriba de derecha a izquierda Pelistri. Arezzo y Brian Rodríguez. La han de 40 siglas de Antigle con celular gratis por 540 pesos. Quedó muy dolorido el número dos de Nicaragua Quijano. Se llevó un patadón de Viña. Y aparte con el frío que hace, lo que duele. Va caminando con alguna dificultad. Entre tanto, Bonilla se prepara para levantar el centro al área. Dos en la barrera. Se acomoda al 10. Mirá qué buena pelota la entrada del área. Pero el que iba a buscar ese balón no llegó. Y ahora paga con una terrible contra de Uruguay. A toda carrera se viene por izquierda. Engancha Pelistri. Tocó al medio. Está en segundo. Tira. ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay Martínez! Una enorme contra de Uruguay. Con una pelota a favor de Nicaragua. Que la jugaron al medio. No se pudo acomodar Moreno. Y arrancó Pelistri a toda velocidad. De cancha a cancha. Tocando para Martínez. Y apareció por el medio. Salazar en definitiva para definir a la izquierda del arquero. Y marcar el segundo. Uruguay gana 2 a 0 sobre Nicaragua. En definitiva Salazar. 3 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Un gran carrera, un gran contragolpe de Pelistri a partir de un error del rival. Porque intentan hacer una jugada fabricada. Le dan la pelota a un jugador a la medialuna. El control es muy malo. Se le va largo. Y a partir de ahí nace un contragolpe que Pelistri recorre o en bandera durante 60 metros. Y que en el momento justo asiste a Salazar para dejarlo mano a mano con el arquero. Uruguay 2 goles arriba insinuando algunas cosas interesantes. Y en su debut oficial en la selección mayor, Rodrigo Salazar termina convirtiendo el abrazo para él. El abrazo también para Pelistri. Y se viene Uruguay por el tercero. Y ahí va Brian. Es así. La pelota sobre un costado. La va buscando Borilla. Retrocede Borilla. Tira buscando al arquero Rodríguez. La sacó por el medio. La recupera Uruguay con Martínez. Martínez juega en corto. Pelota que vino para Salazar. Engancha Salazar. Toca desde el piso para Martínez. Cubre la pelota Martínez. Pasó entre dos. Valaria. La lleva Martínez. Gran jugada. El taco para Areso. El toque para Brian. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay Brian Rodríguez! Sensacional jugada de Martínez. Que peleó, que se metió, que escapó, que tiró un taco. Que jugó para Areso. Y Areso muy claro. Abrió la pelota para Brian. Que definió a la derecha del arquero. Uruguay 3. ¡Nicaragua 0! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Segunda llegada en profundidad del segundo tiempo. Y tercer gol para Uruguay. Después de una gran jugada individual de Martínez. En este cambio cambió. En este caso, perdón, cambió el formato. Una jugada en la que va por el centro. El bude a tres rivales. Y cuando le salía el cuarto, la da muy bien de taco a Areso. Que la prolonga. Para la entrada solo. En mejor posición de Brian Rodríguez. Que define muy bien lo dicho. Un equipo muy frágil. El rival. Pero un Uruguay que insinúa cosas interesantes. Y con volantes bien adelantados. Salazar Martínez se sacó a tres hombres de arriba. Abrazos para Brian Rodríguez. Tercer gol de Uruguay. Charla de Marcelo Bielsa con su cuerpo técnico. Mira de reojo a los suplentes que continúan calentando. Yakuza le explica. Y esa es la vida linda para esta noche de frío, ¿no? Deme dos pocas, por favor. Uno para Yakuza y otro para mí. El de Yakuza con mucho hielo. Sí, señor. Pensar que festejamos el título mundial de la Sub-20 escuchando a Ricky Martin, relator. ¿Se acuerda? Qué lindo, ¿eh? Qué lindo viaje. Ay, qué mal que salieron los nicaragüenses. La pelota va para Pellistri. Está, ¿eh? Otra vez el golero lo agarró de pinta. Qué bueno que estampó el arquero otra vez. Otra vez lo reaccionó muy bien el arquero, ¿eh? Y ahí va Salazar. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Uruguay Salazar! Tirate ahora, Rodríguez. Voló el arquero. La pelota se metió a media altura contra el palo. Uruguay 4. Nicaragua a cero. Otro de Salazar. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Más allá de las debilidades defensivas y el rebote a los pies, sacó tremendo tiro. Tres dedos fuerte contra el palo. Se fue abriendo y cerrando. Después imposible para el arquero. Salazar, uno de los mejores para mí de la noche. Anota el cuarto. Y un chumbazo de Salazar. ¡Pumba! Paraba de atajar todas las pelotas. Rodríguez pidió el cambio Guillermo Varela. En el festejo se va a venir el Uruguay. Bruno Méndez. Hay una cosa. Cada vez que hay una pausa, sea por falta, gol. Llaman a dos, tres jugadores. Ahora le tocó a Araujo y a Varela. Llaman a dos, tres jugadores y les envidia. Y cae acá y allá y pim, pum. Yo creo que por eso tocan la pelota. No pierden diez segundos. Tocan la pelota ahí de un lado para el otro. Para que no haya pausas. Para que no haya pausa. Así no llaman a nadie. Caraballo y Méndez. Uy, no parecía falta. Dijo que no. El árbitro, el remate de Coronel. Rebota en Cáceres. Controla la pelota Martín. ¡Qué bien Martín! ¡Qué bien Martín! ¡Qué bien Martín! Gracias por ver el video.